A continuación, el resumen deportivo con Diego López. Hola, ¿qué tal compañeros, amigos televidentes? Gracias por informarse en Teleprensa Deportes en esta mañana de jueves. Qué gusto que nos acompañe. Iniciamos la actividad deportiva hablando de la rendición de cuentas que hizo el día de ayer el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. La razón de ser del índice es que hay atletas. No había al atleta, no había al Instituto de los Deportes. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Jorge Quesada, brindó el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017-2018, donde destacó la gestión administrativa y el desarrollo de alta competencia. Nos sentimos satisfechos de que no se ha detectado en ninguna federación un manejo anormal de los fondos. Y en el contexto de la rendición de cuentas, el pop del índice habló de la reciente decisión de la FEDFUD de renunciar al presupuesto gubernamental. Que nos vamos a reunir para liquidar todas las cuentas que estén pendientes, si de parte nuestra hay algún dinero extra, algún dinero que estamos pendientes de entregarle, o ellos de liquidarnos algunos fondos que están pendientes, de todo eso lo hemos hablado. También respondió de cómo se utilizarán esos 475 mil dólares que ya nos brindarán a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El propuesto 2019 todavía no lo hemos discutido. A lo mejor algunas de las federaciones que dieron resultados puedan tener un estímulo mejor para el 2017-2019, no lo descartamos. Además, dejó claro que la realización de la segunda edición de la Copa El Salvador no corre peligro con esta decisión. Copa El Salvador sigue, ya nos hemos reunido con el presidente de la primera para buscar todo el calendario, buscar la erogación de fondos y estamos hablando también con la primera división de firmar un convenio de cooperación donde podamos nosotros como INDES aportar, por ejemplo, le hemos hecho la propuesta de que les podemos entregar un terreno cercano a unas 10 manzanas de terreno donde la primera división puede construir su ciudad deportiva. Habrá que esperar cuánto de este dinero va destinado a la primera división de fútbol u a otras federaciones que realmente lo necesitan. Pasamos ahora a hablar de información del balompié salvadoreño y de Isidro Metapán. Isidro Metapán confirmó la vuelta de Marc Lester Blanco al conjunto metapaneco y a la Liga Mayor. El delantero llega como refuerzo a los jaguares que hasta ahora han anotado nueve goles en ocho fechas. Lester ocupará el dorsal número 30 en su regreso al balompié local, donde su último equipo había sido el Santa Tecla. Vuelve el delantero Marc Lester Blanco a militar en la Liga Mayor de Fútbol. Pasamos ahora a hablar del balompié internacional. Ganamos el Mundial y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones que le plantearía. ¿Qué más puede hacer? He ganado tres trofeos. He estado en los momentos decisivos, pero no soy yo quien vota, dijo el delantero del Atlético de Madrid. Se dio la lógica en el amistoso Eslovaquia-Dinamarca. El equipo eslovaco con todas sus figuras venció con claridad a los daneses conformados por jugadores amateurs y del seleccionado de Fútbol Sala. A pesar que el guardameta Christopher Hack, arquero de futsal, evitó que la goleada fuera más con sus atajadas. Los goles los anotaron Adam Nemeck, Alper Rusnak y Pog en contra. Ambas selecciones debutan en la National League el jueves. Y dejamos por un momento a la pelotita de fútbol y hablamos del U.S. Open que nos sigue regalando partidos emocionantes. Kei Nishikori se convirtió en el tercer semifinalista del U.S. Open al imponerse a Marin Cilic por 2-6, 6-4, 7-6, 4-6. Ya están definidas las semifinales del U.S. Open. Arranjan el día de mañana con el encuentro Rafael Nadal y Juan Martín del Potro. Gracias por la atención prestada. Quedó habidamente informado de todo el acontecer deportivo tanto nacional como internacional. Su cita es en la edición del mediodía con Alejandro Mexicanos y mucho más deporte y mucha más información. Vuelvo la señal con ustedes compañeros. Que pasen un excelente jueves.